No existe queja formal para cambio de registradores en la ciudad de Pasto. El Gobierno Nacional avala estudio para construcción de poliducto para el departamento de Nariño. Continúa el análisis de si la S. Pasto Salud será o no la empresa que maneje el Hospital de Santa Mónica. La seccional de Tránsito y Transporte de Nariño emprendió un plan especial de seguridad vial en la semana de receso. La Procuraduría General de la Nación revisa a fondo el delito de la transhumancia electoral. La misión de verificación de la Organización de Naciones Unidas, ONU, resaltó hoy los avances del Gobierno en la implementación de la paz. Inició la implementación del programa PIEMSA en el municipio de Pasto. En mercaderes fueron rescatados tres ciudadanos reportados como secuestrados.